En la República Argentina Si, hace mucho que no usaba la R larga Cuando fui locutor de intrusos Estaba todos los días Vamos a ir a una ciudad Que primero no tiene R Así que no sé por qué dije eso Después, vamos a ir a Emiratos No, no, no Pero bueno, no me digas que nos vamos a la ciudad de lujo Si, vamos a tu ciudad 3 de la mañana, 4 minutos en vivo En la República Argentina Vamos a ir a Dubái Nos está esperando allí, caminando entre lujos Torres, rascacielos Y mucho calor Jazmín Maggio, en vivo Hola Jazmín, ¿cómo te va? República Checa Muchas gracias Un placer, un beso chicos Un beso grande, chau chau Quedé entre emocionado por la entrevista Sí, ella es una genia Y dolido por el precio de la cartera Tengo dos emociones al mismo tiempo No sé qué cara poner de hecho Y eso que usted no usa cartera, imagínese yo que la uso No, por eso te digo No quiero morir Yo estoy No sé si lo mío es 650 mil pesos Soy Carmen Barbieri Un auto sale la cartera Soy Carmen Barbieri en el insert de YouTube Cuando se desmaya O sea, vieron el video que está Sale un auto la cartera, señor H Soy, decime el precio nuevo ¿Cuánto era? 650 mil pesos Soy Carmen Barbieri en un video que está en YouTube Es igual Escuchame una cosa Dos, tengo dos cosas para decirle Sí Primero no llegó a ese número Dos Por amor tampoco llega Pero si no hay plata No tengo chances No, yo estoy últimamente ¿Usted me quiere mucho a mí? Sí, pero no No va tanto No, yo soy mucho de llevar Para que te des una idea Para que te des una idea Sí Para que te des una idea Yo últimamente No me estoy comprando Ningún adminículo carterístico ¿Sabés cómo estoy llevando la cosa? Sí, es como en la mano En la bolsa de lona del supermercado Que tiene dos choclos Lo bien que hace Y bueno, lo empaqueto así Me lo llevo abajo ¿No tiene una riñonera tampoco? Para su cumple Tengo, ustedes los que me siguen en Instagram Se habrán dado cuenta Que tengo un buzo que camina solo Que me está esperando en casa El buzo me abre la puerta ahora Que estoy llevando en el buzo cangurito Querida Nosotros somos otro nivel Que no quita que estemos más abajo Somos gente linda Gente honesta No, físicamente Gente honesta Bueno, cambiamos de tema Sol Mengoni Por favor, información